El Mundo de la Paz 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 Pero que lindo el cenario Si, mira hasta las roces que le trajeron Ay, está Si Los girasola No, 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 no Los girasola Seguiremos detalles Si, son bien lindas Seguiremos detalles Siéntese Espera, ojalá que este abogado venga rápido Ya vamos a ver Pero ellos también Si, ya están Bras como te digo Bras Tan bonitas le gustaron las flores Si, me encanta Ojalá que este abogado salga bien Ojalá que este abogado salga bien Si Ya vengan todos los invitados Porque Si Hemos gastado tanto en las tarjetas de invitación Si, Juan Si, me gasto Pero ahora que van En más Si Creo que No Someone No Si Jorge No 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 spies ¡Hola José! ¡Hola Diana! ¡Ay qué guapa esta mujer! ¡Felicidades José! ¡Felicidades! ¡Felicidades Yami! ¡Ay no le he hecho nada! ¿Qué tal pues? ¡Ah pues bien! ¡Felicidades siempre! ¡Todos somos los primeros! Es que nosotros es mejor... ¡Ay qué genial! Bueno es que dije pero yo solamente a todos. Pues sí. A ver a qué hora vienen los demás. ¿Ya vamos? ¿Ya pues? ¡Ay qué guay! ¿Ya hablaste con Elba? ¡Basta! ¿Dónde vamos a venir? ¡Bien! ¿Cómo va creer que nos vamos a quedar? ¡Qué bonita la decoración muchachos! Aunque lo tratamos un poquito ahí para ver. ¡Rápido! ¿Qué te parece esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Hermosísime! ¡Ey! ¡Está chulo! ¡Haces ilusión! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Pero el abogado nunca ha venido! ¡No! Es que él siempre viene de último. A ver. Como él es el que sale viene empezando unos realitos que se va a echar. ¡Ah pues sí! ¡Eso sí! Porque quizás de tanto andar pensar que solo se va a tratar. Por eso. Y fíjense que a veces el tráfico eso es. Porque es demasiado. Es de lejos también. Hay bastantes vacas que en ese carro. Se miente las vacas que ya está. Digo que todavía no queda vacas por eso. Pero si hoy se lucieron, arreglaron. No, y lo bonito es que es la naturaleza. Pues eso lo que... Si está fresquito. Si, esa taza está fresquita. Como en las casas, pero en calor. Mientras yo dejado de leonarme. Ah pues sí. Allí los caminos. Y no hay que poner una depurada. Ajá. Porque que... Echándose una loción que echando así a tío. ¡Dar! ¡Vámonos! No, camisas no allá abajo. Al final se echó a las siete machos y resultaba que le faltaba una. Ajá. Y yo... ¡Vámonos! No, espérese, espérese. Se me decían. ¡Vámonos! Que vamos a llegar tarde. Hasta que van a llegar tarde. Espera. Y se apenó. No se apenó. No se apenó. Y usted no se apenó. Si no se apenó. Miren. Y como ya vimos que la hora ya era un poquito tarde. Es bastante tarde. Pero sí está hermoso la verdad. Cuando yo me case así voy a estar igual. ¿A lo natural? Pues sí, a lo natural. Qué bonito. Sí. Preciar toda la naturaleza. Sí. Más que todo que había un frasquito. Sí. Eso sí. ¿Y qué? ¿Y la...? ¿A qué hora? Después de la bondad. Ah, vaya. No es que yo venga a pensar en comida, pero... Fájese. ¿Ah? 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 Buenas tardes. Fájese. ¡Fájese! 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 ¡Y no se le 25! ¡Fájese! ¡Ajese! ¡Mi amigo chico Chepito! ¡Fájese! 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 Yo pensé que ustedes así no iban en el 10 si me dieron. ¡Fájese, meses. ¡Casi! ¡Casi! ¿Cómo le dió? Si él me hubiera dicho antes, yo pude caerle. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. ¿Qué cuenta han dicho? No. No, hijo, es que todavía no se han quitado la boda. Mi abogí, como para chorar, era que va a estar lo menos bueno. Cuando venga el abogado, va a estar lo menos bueno. No, pero como quien dice. Pero después será para... Pero que no tiene que dar. Tienen que dar. Que digo. que no. Ojalá venga pronto el abogado. ¿De qué fue algunos, Rene? No ha sido ni conveniente, nadie le pregunté así, y yo habíaSA comida y decí que no. Que fue otros y niñas. ¿Pues de qué me preguntás? No, que qué me escuchai. No, que no necesitamos. Si, en lo de la comida. No, aquí le nota. Se le nota. Pero de la comida, viene una llamadita. Pues o yo, yo... ¡Hola! ¡Hola! ¿Están bien bien? Gracias. ¡Buenos días! ¿Qué tal Juan Menchita? Gracias. Yo aquí les traigo el detalle de los tres. Ah, está bueno. De cuatro vamos a ir para que venga a los cuatro conmigo. ¡A las cuatro! ¡A las cuatro! ¡A las cuatro! ¡Gracias! ¡A las cuatro! ¡No te lloran! ¿Dónde? ¡Ah! No, hijo, yo vengo cuatro. ¡A las cuatro! 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 ¡No es una puñada! ¡Arroba de maquillaje! ¡Viene aquí ya los dos! ¡Rene! ¡Peor que era regalba tierra! ¡Pero la veo más feliz a Carmelo! No, es que... ¡Yo veo más feliz a Carmelo! ¡Y a la cara la veo feliz! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Un trajeadista! Yo creo que la felicidad que... Mechito la ha hecho feliz, Mechito. Mechito, mechito, mechito. ¡Ya sacudió petate, mamá! ¡No! ¡Petate! ¡Ajá! Mechito. Un regalo por los cuatro. ¡Gracias! ¡Muy amada! ¡Gracias! ¿Un regalo? Es que para todos los ciegos, entonces... ¡Sobre! Vamos a tener un poco de saño. ¿Qué? Un saño. Mechito, de lo que tiene como de esa charla de... ...yo mira hasta la madre en un bordo. ¡Tengo más comida! ¡Tengo de soles! ¡Tengo de soles! ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Este, se puede! ¡No se puede! ¡Ya le vamos a tener comida! Ya va a ser la comida. ¡No se puede! Es que no es que les da la cara de... Mira a ver la hora y el abogado va a venir o que? Si, el abogado. Si, eso si. Si, acá estamos todos, verdad? Si, acá estamos todos, verdad? Ya va a venir. No hay como a veces de atraso en la carretera y todo eso. Se agarran la tarde. Se agarran la tarde. Se agarran una llanta del carro. Se agarran la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer el abogado. Para servirles. Estas son las que se van a casar. Un poco en la tarde. Estar en serio. Yo voy a venir manejando, estar cepillando. Tendrán también. No preocupes. Yo voy a hacer esto ligero. Yo soy Indiana Young. El Sombrero. El abogado. Hablan de las cabades judíos. El hombre bien y cansado. Y usted con sus chistes, reina. ¿Están todos listos? Sí. Aquí de revés. ¿Usted es el José Roberto Campos? Sí, sí, yo estoy. ¿Muñorita Yami Yamilés? Diana Yamilés, perdón. ¿Testillos, quiénes son? José. Juan José. Juan José. ¿Dónde está usted llamado? Olga. ¿Ustedes están de acuerdo a ser testigos de él? Bien. Muy buenas tardes nuevamente. Permíteme, permíteme. No hay una silla para mí. Fíjate cómo pensé que... No hay nada. ¿Van a venir? ¿Van a venir? ¿Van a venir junto con la comida? No hay nada más importante que escuchar por seguir. Eso es así. ¡Venga! Estar todos reunidos ahora a dar inicio a ceremonia. Diana Yamilés, José Roberto. Sí, sí. Encontrar aquí ustedes por voluntad propia, José Roberto. Sí. Diana Yamilés. Sí. ¿Está segura? Segura. Ok. Yo ver un poco en segura. Podemos hacer una cosa, señorita. Si usted no está de acuerdo, estar aquí. El señor Roberto no moleste. Usted sólo puede apagar un ojo y yo dar cuenta. Ok. Yo ver apagar y hacer así. ¿Cómo? Ok. Así. Usted no mirar. Hay lentes de contacto. Ok. Entonces, dar inicio a ceremonia. Leer primero unos artículos para ir al pie de la ley. Sí. José Roberto Campo Flores. Sí, sí. ¿Usted está de acuerdo a unir su vida ahora con Diana Yamilés? Sí, estoy de acuerdo. Diana Yamilés, ¿Usted está de acuerdo ahora a unir su vida a José Roberto? Sí, de acuerdo. Según el artículo 326 del Código de Familia, deciden que ustedes... Juan. Juan, ¿qué le pasa? ¿Estás bien, muchacho? Juan, no te sentís bien. Yo voy a andar por aquí en mi carro. ¿Quién tiene fobia a la multitud de gente? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, ¿qué? Nunca había visto, muchacho. La debilidad del hambre lo tiene así. Ok, ok. Seguire. Juan, deja esa agua. El agua del... Es que barro. ¡Pégale usted! ¡Pégale usted! ¡Controlalo! ¡Pégale no es el caso! Ok, deja trabajar. Está bien, Juan. Ok. ¿Me está pillando propósito? ¡Disculpa, pues! Ok, ¿te quiere entonces? Por favor. Desde la nuca, por favor. ¡Pégale! 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 ¡Pégale muchos! Señor José, ¿encontrar bien? ¡Sí! ¡José! José, Juan José de Sistema de San Mara. ¡Yo me llamo Juan José también! No más decir yo andar poquito tiempo, no tener tiempo malgastar. Si tú no comportar, yo andar seguridad en mi carro, poder mandar a sacar de aquí. Por favor, tranquilito. Yo dar seguimiento a hacer el monja. estábamos hablando después del código de 23 del código de familia deciden que ustedes hoy pasan a venir ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Siéntese por favor! ¡No van a saltar! ¡Qué tan nervioso que tiene que estar es Chepito! ¡Ay! ¡No hay que le agarrar la boca! ¡Por favor! ¡Controlé! ¡Controlé! ¡Miren! Tú poder atender a él solo, yo seguir ceremonia, no tener tanto tiempo Señor José, tú estás de acuerdo hoy en ser un solo cuerpo Diana Yamilev Ustedes no tener hijos, herencias, nada en común Pues hoy pasarán a ser un solo cuerpo al aceptar Diana casarse contigo, pasan a ser un solo cuerpo El cual tener... ¡Ay! ¡Juan! ¡Juan! ¿Usted quiere interrumpir la voz ahí? ¡Juan! ¡Juan! ¡Por favor! Por favor, por favor Ya no! ¡Juan! Es que quizás nunca había sido testigo Quizás fueron demasiado nervioso ¡Juan! Pero si usted no... ¡Juan! ¿Tienen algún enfermero? ¡Díganlo! ¡Juan! ¡Juan! Ya está. Tranquilo Bueno, yo creo, ya no leer artículos, pasar a lo siguiente, por favor, todos estar reunidos aquí, nadie en oponer a boda de José Diana y a Milero. Yo creo que quizás no, 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 ya no. Yo sé que van a casar ellos, se van a casar y felices para siempre. Entonces, señorita Olga decir, venir a firmar tú, pasar ya a lo siguiente, no querer ya leer artículos, estar muy molesto, poder pasar ya aquí a firmar. Juan, ¿qué pasa? Echar a perder la boda, Juan. Por favor, don José, poder, poder firmar. Juan José decir llamar. ¿Por qué no se mete en eso? ¿Están hablando a mí? Juan se puede. No quiero golpear papel ni ensuciar. Aquí, señor. Por favor, tranquilo. Si más le meten bolada en la boca a la pobre llave Por favor, por favor, con cuidado No salir de la letra, no salir de la línea No quedar tan bien que decir pero si entender En serio, sentir un poco incómodo Uy yo está realizando esta ceremonia Nunca había ido a una boda que hicieron Ya hoy que los señores testigos, firmar Pasar a los novios a firmar Antes comentar no poder firmar todavía Yo esperar y ver si ya mandar una solicitud Señor de la República a dar una orden a mí firmar Sí, señor Sí, andar en internet La clave le quiere pedir Ok, entonces ya todo está listo ¿Ya se cuenta bien usted? Yo ya me encuentro bien Bien Bueno, entonces pasar ya al firmamiento Por favor Sí, ya caer, ya caer mensaje Ya caer mensaje Juan respete Mariel Ya que recuerda Al líder Gran respeto compromiso Número 4 Juan respeto Cuándo Señoras Lamento decir Ya no deberá haber poda aquí en esteたzinho ¿Cómo es eso? ¿Y Juan por qué se alegra? Yo recibí ahorita un texto de decir Diana Yamilet, José, Roberto Flores estar casados ¿Cómo es eso? Ustedes estar casados Ustedes estar casados Ustedes no estar divorciados José, una pregunta ¿Y quién ha buscado el abogado? Ella, y se lo llevaron ¿Cómo es eso Juan? ¿Cómo es eso Juan? No va a dejar de estar Ahorita, ustedes no están divorciados No, no están divorciados Están casados ¡Y entonces pues! Quiero asustarlos pues ¡Ay! ¡Ay, yo quedado aquí! Yo no entendí este problema Yo quedado, yo quedado